¿Qué pasa piratas? Continuamos nuestra ronda de facciones y sí, toca costa del vampiro contra un rival que llevaba oros, a priori las selecciones deben ser claras. Bonificación contra grandes y arcabuces y ahí fue mi composición. Marineros, piratas, zombies con hasta 5 para cubrirme con ellos toda la formación. 4 de arcabuz para hacer dañito a esos tripones intentando dejarlos en zonas centrales y que se cubran unos a otros y 2 con granadas para poder bajarme los pesados noblas que tienen poca moral pero muchos puntos de vida y ya que son un huevo con esas granadas te los puedes bajar muy rápido ya que en combate cuerpo a cuerpo para un zombie pueden ser bastante largos de acabar con ello, son bastante pesados. Y nos vamos ya a lo más especialista, 2 unidades de artilleros de cubierta, quería algo de proyectil a distancias largas y que me viene muy bien porque tienen penetración de armadura también para eliminar quizá a los sueltafuegos o si tuvieran artillería o si tuvieran caballería. Si decidiera quedarse también pasivo ese alcance puede ser muy interesante. Y por si hiciera falta algo más de alcance unas carronadas y como no hace falta movilidad, 2 unidades de perretes y una de revienta cubiertas para tener algo de presencia aérea también. Aéreo, hombre, también un buen lutor hardcore montado en terror gaze que bajo mi punto de vista es muy interesante para poder aprovecharse de la falta de aire de los reinos ogros, muy buena potencia y con el trapichear puede ahí sacar un combate todavía más interesante uno contra uno contra esos feroces ogros. Y con moción mágica, un vampiro con dos hechizos, la invocación y la curación. Un clásico. Que las invocaciones de piratas mejorados salen con pipa, gente. Eso es buenísimo. No me he puesto ningún zombie con pistola desde inicio con lo que me molan, pero quizá en este matchup la velocidad y el disparo en movimiento tampoco era tan importante como en otros. El alcance consideraba que era más importante. Por eso me fui directamente a los de arcabuz. Bueno, y dicho esto, ¡AL TURRÓN! Bueno, señores. Costa del vampiro contra reinos ogros. Como podéis ver, la formación que me he sacado es bastante nutrida de proyectiles. También diría que quizá en números sea bastante alta. Y lo que he intentado enfocarlo es para que si yo tengo que reventar a las unidades de proyectil de larga distancia que tienen ellos, que son de este mismo tipo, como son los sueltafuegos, voy a ir con artilleros de cubierta por ellos. De la misma manera que espero que las carronadas también me apoyen. Tengo un pequeño combo aéreo muy triste, pero al fin y al cabo, como ellos en el aire no tienen nada, los reinos ogros, que esto revienta cubiertas me puedan ayudar o me puedan ser útiles también para perseguir. Porque lo que necesito, que considero que dentro de la facción de Costa del vampiro siempre hay que tener ese algo de movilidad después para perseguir cositas, ¿vale? Así que esto para mí es prioritario que soy herido hasta el último momento. Tienen 839, son pocos, son pocos. Y se le pueden atragantar entonces nuestras peñas, artilleros, piratas, zombies. Como tengo alcance de artillería, yo quizá me podría ser interesante ponerme en esta situación un poco más elevada y ver si puedo empezar a castigar esa zona. O incluso mejor diría yo aquí esta zona porque no sé qué es lo que me puede esperar detrás de estas unidades quizá escondido en ese bosque. Vamos a generar cierto espacio. Bueno, con ese cañón ya presentado, que yo creo que así está bien en esa posición, vamos a poner una formación de arcabuces que sea muy dispersa, ¿vale? Que vaya muy dispersa, que se puedan cubrir unos a otros. Así que les vamos a poner así bien separaditos, ¿vale? Y con estos que hagan coberturas de las zonas más amplias. Tenemos 5 unidades de alabardas, barra lanzas, ¿vale? Así que vamos por aquí, vamos por ahí, vamos en retaguardia, vamos también a este lado y vamos también por este otro lado. En el frente no tengo nada. Oye, qué putada, ¿no? Qué putada. Quizá aquí haberme puesto la de renombre habría estado mucho, mucho más útil. Vamos a poner los cañones aquí, ¿eh? Ponemos los cañones aquí. Nos hemos desplegado quizá un poquito más hacia el flanco, pero lo importante es que si viene con rus de infantería, vamos a recibirlos con piñas, ¿vale? Ok. Necesito mucha amplitud en mis unidades para que tengan buenos campos de tiro. Ahora mismo tenemos a este señor que puede ir de cacería también con su pistola. Vamos a poner el mismo grupo. Estos, ahora mismo lo que quiero es que me cubran, ¿vale? Que me cubran los laterales muy abiertos y, bueno, y esta señorita que se queda aquí en primera fila, pues sí tenemos que tirar invocaciones. Con invocaciones podemos ganar tiempo ahí. Iniciamos batalla y vamos a ver por dónde viene el rival. Veo, veo, veo por aquí caballería dientes martirio. Tienen sueltafuegos, tienen sueltafuegos y tienen también tirasobras noblar. Vale. Voy a empezar a reventar sueltafuegos. Ok. Vamos a avanzar con todo. Menos con el cañón, que ya tiene su orden. Avanzamos un poquito hacia adelante. Eh, eh, qué pasa ahí, qué pasa ahí, qué pasa ahí, hostia. De repente se me han puesto todos, se me han puesto todos regular. Joder. Yo quería hacer el movimiento rápido y la cosa va a salir bastante mal. Vale. Ah, sí. Hostia, qué mal, tío. Qué mal. Y se está aprovechando mucho de ese alcance. Podríamos, claro, el tema es que si nos quedamos ahí dentro, los sueltafuegos van a pegarme mucho fuego de proyectil y ese tirasobras pues me va a alcanzar. Pero quizá este de infantería pueda tener otra oportunidad. Vemos por aquí manada de colmillos de sable, tienen ogros toro puños de hierro, tienen algo de noblas por ahí, tendrán algo también de noblas de proyectil. Vamos. Vamos a ir quitándole vida. Ok. Quizá el cañón, que le estamos, sí, el cañón contra su sueltafuegos. Él está intentando hacer lo mismo que yo. Me parece bien. Vamos a ir aquí y vamos a ir ahí también. Vale. Vamos a focusear. ¿Me va a focusear a mi líder? Parece que no. Bueno, pues yo entonces lo que voy a intentar es tirarles una unidad encima. Directamente. Vale, por ahí salen ya las historias. Como podéis ver, queda bien ese enfoque. Vamos a ir tirando contra los ogros toro con puños de hierro. Ahora mismo mis proyectiles... Me voy a tirarle incluso invocada, tío. Mejorada, quería decir. Y así voy a empezar a pegarles proyectil ahí. Ok. Vale. Sin mucha... Ahí va, ahí va. Cuidado. Cuidado, 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 cuidado. ¿Dónde está la otra de bombardeas? Aquí. Vale. Vamos a tirar contra esos tramperos, noblas. ¿Puedo o no puedo? Me van a atacar al final. Me van a atacar. Pero ahí es donde les vamos a pegar con todos nuestros arcabuces, eh. Ok. Ahora por este. Ahora por este. Y el cañón también a por este. Vale. Ok. Vamos a por el despota. Vamos a buscar ese uno contra uno. Y aquí a lavardas. Aquí a lavardas a muerte. Eh... No avancéis tanto, tío. No avancéis tanto. Ahora mismo tenemos que aprovecharnos que podemos disparar, tío. Y estamos disparando duro. Estamos disparando duro. Así que... ¿Por qué no, tío? Guay, ¿no? Por aquí... Hostia, me he despistado por los flancos, eh. Me he despistado un poquito por los flancos. Así que... Ahora lo que me toca es ir a por esto. Vale. Vamos aquí. Ok. Tú me trabas. Te vas a llevar proyectiles, crack. Tengo grandes oportunidades para generar daños en el centro. Me la tiene que sudar que me ataquen aquí. Hostia, esto... Una cosa es que me la suda y otra cosa es que me entrena hasta la cocina, eh. Una cosa es que esté bien y otra cosa es haber sudado, eh. Vale. Ok. Nos hemos quedado muy amplios. La verdad es que el movimiento ha sido un poco rancio. Bien. Esos proyectiles los vamos a terminar cerrando. Ok. Vamos a atrapar aquí. Necesito estar más cerca aquí. Vale. Esta la retiraremos un poquito. Vamos a... Quizá no me interese focusear ahí, eh. Vamos a focusear ahí para que le entre el Rampage, ¿vale? Ha ido a por el cañón. Tampoco pasa mucho. No le tengo a mi colega. Mi colega aquí aguantando bien el combate cuerpo a cuerpo. Me parece bien. Vamos a tirar una invocación ahí para poder meter presión en esta zona. Vale. Ya le entró el Rampage, así que eso es ahora mismo ya no tiene utilización. Y vamos a darnos la vuelta aquí y aquí para focusear contra esos ogros toro. Vale. Eso lo matamos. Y esta unidad que venga al combate cuerpo a cuerpo y por el camino disparando. Por aquí me ataca, sí. Pero yo esto lo tengo que cerrar. Y esto también. Bien, bien, bien. Se queda ahí con una unidad para intentar apoyar al tirasobras, eh. ¿Puedo permitirme perder alguna unidad? No pasa absolutamente nada, tío. No pasa absolutamente nada. Sí que es cierto que lo podríamos haber gestionado mejor esta batalla, pero no pasa nada. Vale. Trabamos aquí y trabamos también aquí con esta, porque con esta vamos a quedarnos disparando. Por aquí disparamos ahí y con esto atacamos. ¿Ok? Tú dispara detrás y tú atacas por delante. Por aquí atacamos bien. Esto se retira, esto se retira. Y oye, quizá el ataque directo contra la manada colmillos de sable no esté mal. ¿Cómo va a ser combate cuerpo a cuerpo? Me pensaba que me iría mucho mejor, eh. Vale. Me voy a retirar. Me voy a retirar y voy a ir ayudando quizá a los combates que más me interese. ¿Te metes ahí? Voy a por ti. Voy por ti, nena. Vale. Bien. Ahí tenemos que intentar ayudar a estos arcabuces, ¿vale? Tenemos a la barda, se hay que darle. Ok, eso ya no vuelve. Disparamos aquí. Esta unidad es invocada. Tardo o temprano se va a retirar. Vamos a tirar una invocación aquí. Me ayuda a mantenerlos un poco. No va del todo bien la partida, eh. Él, de hecho, tiene más daños que yo, como podéis ver. Vale. Poquito a poco podríamos llegar ahí. Estos se retiran. Vamos acá. Consigo ganar el combate. Raramente. Eh, dispara aquí, dispara aquí. Dispara aquí, artista, que estos al final la cobertura no ha llegado. No importa, no importa. Vamos, continuamos ahí. Las alabardas se quedan, las alabardas se quedan. Estas unidades van bien. Y ahora yo me retiro con este lord. Eh, me cae otra unidad. La unidad de infantería que he dejado ahí. Vale, sin problemas. Cuidado con los puños de hierro, eh. Vale, vamos a bajar. Vamos a bajarle stats. Venga. Por aquí vamos bien. Con esta unidad de cobertura y con esta unidad disparando lo terminaremos de cerrar. Podríamos incluso darnos la vuelta y focusear contra ese matarife de las bestias. De hecho, toma rayo que tengo que estar. Vale, esto parece que lo tenemos ganado. Esto también. Esta persecución ya es absurda, pero vamos a ir a por estos. Buen rayo que se acaba de limpiar. Nos vamos hacia atrás y vamos a tirar también vocación aquí, ¿vale? A ver si puede ser. Tiramos cobertura, nos retiramos hacia atrás. Tiramos y todo lo que tente venir de esa colina, que se coman nuestros proyectiles. Vale. Bien. Necesito, tío, que si esto lo puedes cerrar ya, que necesito ayuda aquí, eh. Necesito ayuda aquí. Creo que lo puedo contar, ¿vale? Lo que me interesa es que esta unidad no vuelva. Ok. Esta unidad de proyectil que dispare aquí. Esta unidad que tente cerrar aquí ya. Ahí eso lo terminaremos limpiando. Eso se ha ido. Vamos a pegar proyectiles contra este colega y ahora vamos a cazarlo. Tenemos el aliento que todavía no lo he utilizado, eh. Vamos a tirarlo aquí. ¿Puedes aguantar? Va, una última invocación. Una última invocación. ¿Me vale para mejorada? Me vale para mejorada. Lo tiro ahí y le disparo por detrás. Tiramos aliento y bajamos, eh. Ah, me está metiendo mucha presión aquí, tío. Mucha y muy buena presión. Vale, tenemos que ir con los dos juntos. A por el tirasobras. Bien. Buen proyectil. Parece que no lo vamos a poder salvar, pero este unidad se ha ido. Vamos a por él. ¿Puedes darte ...? Ah, tío. No lo cuenta, no lo cuenta. No lo cuenta, gente. Vale. Me puede interesar que se quede un ratito con este porque vamos a por el matarife. Patea más ajustada quizá de lo que debería, peña. Más ajustada. Pero sí que es cierto que me ha fundido todo el proyectil, tío. Me he ido despistando sabiendo que le he generado muchos daños interiores, que eso es verdad. Vale, vamos a bajarlo. Matarife este nos lo pinchamos. Y si al final tenemos que combatir también contra este, combatiremos. Persigamos. Hay que atacar aquí. Bueno, con esta tenemos que llegar hasta ahí, ¿vale? Ahí le estamos metiendo presión con una unidad que tampoco es que sea muy buena, pero bueno, me vale. ¿Tú qué tal? Hemos matado a uno, nos giramos a por el otro. Con esto, lo bueno es que le quitamos defensa cuerpo a cuerpo y le quitamos armadura. Por lo que con mi ataque, que es de 44 puntos y su defensa de 16, ahora mismo le tendría que meter mucho daño. Y encima tengo ataques envenenados. Vale. Vale. Hay que intentar ayudar ahí. Si vemos que van a llegar estos tripas duras, nos daremos al aire, ¿eh? De hecho, creo que nos va a tocar irnos ya, ¿eh? Vale, vamos. Vámonos. Han faltado los perros, tío. Justo lo que he hablado de que los perros hay que dejaros hasta la fase final. Va yo y no los tengo. ¡Eh, eh! ¿Pero queréis salir volando? Coño, tenía tiempo de sobra, ¿eh? Vale, 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 vale. No hay problema, no hay problema. No hay problema, pero he perdido, he perdido vida, ¿eh? Ahí estamos. Ahí estamos. Quizá aquí, quizá aquí. Oye, ¿ganaré o qué? Voy a ir disparando ahí. Mientras bajo y no bajo. Este proyectil me puede hacer mucho daño aún. ¡Bum! Buenísimo, ¿eh? Buenísimo. Vamos a ver cómo acaba esto, peña. ¡Ojo, eh! Ojo que no las tengo todas conmigo. Ahora mismo lo que sí que podría hacer es retirarme de aquí porque tengo una muy buena posición con estos que están intentando ganar y yo ahora mismo me vengo hacia acá, ¿eh? Y me la saco. Aquí y aquí. Y estos mientras disparando. Yo ya tengo el ansia, ya me he curado todo lo que podía curarme. Le pego esa galleta y me piro antes de que lleguen estos. Y como tengo dos alientos, me puedo bajar unidades de infantería que queden sueltas por ahí. Estupendo. Como por ejemplo esa. Y nos vamos todos juntos porque en este flanco no tengo nada ahora mismo que reservarme. ¿Puedo tirarlo contra estos? Podría, quizá. Y no estaría mal, ¿eh? Pero claro, contra otro tipo de infantería renta mucho más. Vale. No, vámonos hacia allá. ¡Qué cojones! Sigamos disparando. Mientras tenga proyectil, ahí vamos a gastarlo. Y voy a por el tirasobras. Creo que ahora mismo darle más tiempo podría ser perderlo. Por ahí he perdido otra unidad. Por aquí no tienen proyectil. Por aquí no tienen tanta movilidad. Aprovechemos y cerremos este lado. Oye, poquito a poco va picando, ¿eh? Poquito a poco va picando daños. Vente aquí. Directamente además, ¿eh? Muy pesado. Muy pesado el rival, ¿eh? Muy pesado, muy pesado. Muy pesado. Batunewski, me suena, tío. Creo que jugué recientemente contra él. Me quiere sonar, ¿eh? Me quiere sonar. ¿Vas a dar la vuelta? Te cargo, ¿eh? Bueno, sé que dar la vuelta y me va a disparar. Eh... No sé si vale la pena, ¿eh? Yo diría que no, ¿eh? Sabiendo que está mi general aquí, ese proyectil me lo llevo puesto. Yo sigo disparando. Estos que se acerquen. Ya le engancho, ¿eh? Ya le engancho. Ya le engancho. La puta es que no me queda proyectil. Con proyectiles podría incluso haberle matado al general a tiros. Vale. Bien. Bien, 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 bien. De hecho, con esta unidad y con esta... Vayamos haciéndole cobertura. Ah, ya no me queda proyectil. Y al final ha conseguido llegar aquí, ¿eh? Me pensaba que lo podría reventar mucho antes. Ningún problema, ningún problema. Nosotros con coberturas, ¿eh? Y ya que estamos, le echo aliento. Bueno, no ha sido gran cosa, ¿eh? Ahora imagino que se querrá dar la vuelta. Vale, yo aprovecho y me piro. Yo aprovecho y me piro. Le quito velocidad con esto, 25%. Tampoco pasa nada. No lo está planteando mal este momento, ¿eh? No lo está planteando mal, pero me interesa este combate. Pero me interesa muy mucho, ¿eh? Sobre todo si le puedo pegar alguna galletita que otra. Venga, va. Esa caricia es buena. Aquí atrapamos. Estos están muy bajos. Me puedo comer también los impactos de estos, ¿eh? Que este combate no es gratis. Pero todo lo que aguante aquí... Me vale para que llegue esta y entonces el combate ya se decida. Por aquí, ¿qué consigo? Que no dispare. Bien. Bien, 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 bien. Aguanta, aguanta, Luthor. Aguanta, campeón. Que ya sé que las hostias de estos duelen. Pero está ahí ya la unidad, tío. Es que está ahí mismo, tío. Es que está ahí mismo. No me sale a cuenta, ¿eh? No me sale a cuenta. Quedarme solitario con estos dos y se los regalo es porque me da la gana. Así que sudando. Esa unidad se retira. Ahí ya los podemos meter. Esta unidad me ha hecho ganar un tiempo precioso y vamos a cerrarla. Vamos. Ay, no sé a dónde le he dado, tío. Bueno, me vale. Me vale, me vale. Me vale bastante, además. Esa hay que dejarla correr. Ojo que se me va la batalla, tío. Teniéndola hecha se me va, ¿eh? Teniéndola completamente hecha. Ahí esa buena cobertura. Vámonos. Necesitamos unir nuestras... Nuestros... Nuestras unidades mucho más cerca, tío. Ahí estamos metiendo bien. Y ahora... Esa me la he llevado. Vale, pero estos tirasobras están a punto de caer. ¡Uh, qué justa va! ¡Uh, qué justita va! Esto se va a ir, esto se va a ir. No me quedan más alientos, pero se va. Se va. Ese momento es importante para mí. Se va. Se va, se va, se va, se va. Porque yo la podría sobrevolar por encima de él para impedir que se reagrupe. Y yo mientras con estos perseguir. La putada es que estos están recibiendo daños, ¿no? Ligeros, pero sí. Y que encima están justo en el otro lado donde a mí no me conviene. Vale, me doy la vuelta. ¡Eh, no, no, no! Espera, que está a punto de pegarle, tío. Como se me retiren estos, ya no puedo volar. Y eso es un drama, ¿eh? No le da. Va, coño. Bajando, atacando. ¿Dos ataques? Y no le he dado ninguno de los dos. ¿Pero qué coño es esto, tío? Ahora pierdo la batalla por eso, ¿eh? Puedo perderla por esto directamente. Eh, peña, que la pierdo por esto, ¿eh? Tienes más velocidad que él. Tienes mucha más velocidad que él. Hostia, el liderazgo, peña. Vale. Hostia, el liderazgo, peña. Y esto cayendo, ¿eh? Y esto... Hasta que se vaya, peña. Hasta que se vaya. Ah, los proyectiles, si los tuviera un... Bueno, esto corre más que estos, ¿no? Está dejando atrás. Velocidad 59, velocidad 54, velocidad 54. Con eso que se han dado la vuelta. No voy a llegar, peña. Me doy la vuelta a ver si engancho a Noblars. Aquí no van a llegar. Eso hay que tenerlo claro. Bueno, pues... Batalla larga, ¿eh? Batalla larga de cojones. Ah, tío. Ha habido movimientos en el medio que los podía haber gestionado muchísimo mejor. Pero... Joder, es una lástima, ¿eh? Es una lástima que al final... Una ráfaga de proyectil más me quita esta... Y el combate uno contra uno lo tenía hecho. Bueno, oye, si no muere lo llevo hasta la salida. Es triste que no lo mate, ¿eh? Es triste, tío. Vale. Yo con este no pierdo vida. Con eso sí. Está huyendo el rival, pero huyendo voluntariamente. Quedan cuatro minutos y medio. Claro, es que si no decido la batalla aquí, vamos a ir a un empate. Y un empate tampoco es algo que me convenga, ¿eh? Ya, pero matar esa unidad tampoco me va a dar mucho. Bueno, sí que me da, ¿eh? Si se junta con esas es un problema. Ahora otra cosa que puede ser... Hostia, ya no podré volar, ¿eh? Yo causo miedo. Quizás solamente por verme estas unidades se den la vuelta. Puede ser, ¿eh? Aunque la putada es que ellos tienen el combate a favor. Porque tienen mejores stats los noblas. 18-26 contra 14-20. No, no lo gano, ¿eh? No lo gano, gente. Ese combate no lo gano. Y la batalla creo que tampoco. Vale, ahora lo que me va a tocar... Él está intentando retirarse y yo creo que me va a tocar ya bajar. Me da, me da, me da, me da todavía tiempo. Vamos a por esta. Le metemos el terror y se va. Mira, mira, qué buena cobertura está intentando hacer. Vale, ahora lo que toca es salir por el otro lado. ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué pasa? ¿Cómo que velocidad 36? ¿Qué coño es esto? Vale, date la vuelta y ven de cara a tu piel. Peña que la palmo, ¿eh? Hostia, qué cagada de partida. Me he cascado, tío. La tenía toda hecha, ¿eh? La tenía toda a favor. Y creo que tenía... Creo que tenía mejor roster para ganarla que él, tío. Me troncha, me troncha. La verdad es que el tema... Cada galleta que le hago, le bajo uno. Incluso le puedo llegar a matar a dos. Mira, otro que cae. Pero esto cae, peña. Me derrotó, gente. Me derrotó, tíos. Me derrotó. ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay! Me la vi hecha. Y en el momento me la vi hecha. La cagué, joder. La cagué. Le dejé que entrara con muchas unidades de infantería por el centro. Esas cuatro unidades de infantería me han hecho mucho daño rompiéndome las formaciones de los zombies que tenían primera fila. Han conseguido meter daños, pero no los suficientes que necesitaba. Por los flancos, estas unidades sí que nos hemos conseguido evadir unas a las otras. Pero en esa fase final, hostia, incluso la pérdida de la capitana de la flota del vampiro con magia todavía para tirar rayitos, esto me lo tendría hecho. Estas que no han conseguido meter prácticamente ninguna descarga y estos que, joder, con bonificaciones contra ande tendrían que haber sacado más puntos, me ha pasado por encima sin grandes valoraciones de daño. Solamente esta unidad habrá hecho una barbaridad. Esta ha sido muy molesta. Estos no han conseguido hacer nada. El matarife de las bestias nos lo hemos quitado. Y esta unidad tampoco ha conseguido hacer mucho, tío. El déspota, 2.547. El déspota que tampoco es una gran unidad. Pues, peña, una batalla que me he visto tan confiado que me la iba a ganar, me la he visto tan putamente confiado que me la iba a ganar, no he dejado las formaciones defensivas, y entonces he entrado en otras posiciones más adelantadas. Creo que he pecado de que cuando he llevado una ruta tan positiva y una racha tan, tan, tan positiva, he tirado una partida porque esta la tenía para ganar, peña. 5 unidades de la bardas contra todos estos, peña, contra todos estos. Bueno, pero no nos lamentemos por ello. Ha sido divertida de jugar y Cholek bebe soles, pues, le ha tocado beber esta vez. Nos toca la siguiente Los Elfos Silvanos y a ver qué otra composición loca nos podemos llegar a sacar. Peña, uno que se despide. Nos han roto la racha y continuaremos con estas pateas ranked. Un abrazo. Chao. Cholek bebe. Gracias por ver el video.